Tota querido, amigo, compañero, un saludo grande de parte del polaco y bueno, gracias por este espacio tan lindo de dejarme mostrar un poquito gracias por verme, que Dios lo bendiga a todos Buenas tardes, todos los solteros con las manos arriba, 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 arriba Esto recién comienza, para toda la familia presente, dice En ese mundo no sería feliz, si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor Solo de pensar, el que no hace palmas un aburrido, vieja En ese mundo no sería feliz, si no te tengo junto a mí Es que se llena de mucho dolor, toda mi alma Solo de pensar, y un día no estarás Y los solteros las van a cerrar ¿A dónde están los solteros esta noche, vieja? ¿Dónde está la gente que le gusta la joven en Tecnópolis? El pibe que nos salta a la cuenta de Treturú Es un pollerudo ¿Y la piba que nos salta a la cuenta de Tret? No se bañó, tiene uno en el archivo ¡Uno, dos, tres, saltando! Y los solteros las van arriba, arriba, dice Todos los solteros con las palmas arriba Y los palmas arriba, arriba, arriba ¡Eso! ¿A dónde están los hinchas de River esta noche? ¡Los hinchas de Boca! Y todas las manitos bien arriba Todas las manitos bien arriba Quiero ver todas las manitos bien arriba Y todas las manitos bien arriba El que no se palma es un aburrido Y todos los solteros con las palmas arriba y arriba Los hinchas de Boca ¡Eso! Y no me temor, se apara, se me engoyar En tu palma es vela sin parar Vuelas para la T Vuelas para atrás Vuelas para la T Los que nunca se van a casar con las manos arriba, 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 arriba Soy soltero ¡Muerte! Soy soltero ¿Tú no estás? ¿Tú estás más casado? El que nos salta a la cuenta de Tret es un aburrido ¡Uno, dos, tres, saltando! ¡Eso! ¡Opa! Para toda la familia presente Para la gente del fondo ¡Arriba y arriba! ¡Arriba y arriba! ¡Seguimos! Los que nunca se van a casar con las manos bien arriba ¡Con las palmas! Y todos los solteros haciendo palmas Haciendo palmas arriba ¡Cututututum! Y las manitos bien arriba Suena, dice ¡Ey! El que no levanta las manos es un gobernador Las manitos arriba Todo, 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 todo ¡Suele y dice! Hace frío Y esto ¿No se escuchan? Hace tiempo que soy sentado ¡Con las manos arriba! ¡Dice! Yo me pregunto ¡Có! Los que nunca se van a casar con las manos arriba ¡Tengo un cohetes del vandalos! ¡Va! Y vos estás tan guía Como la nieve a mi alrededor ¡¿Y qué?! Y vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer ¡Y que se escuche bien fuerte! ¡Dice! La tarde noche te esperé bajo ¡¿Qué?! Corazón Como un perro ¡Y que se escuche y dice! ¡Y cuando llegaste me miraste y me dijiste! ¡Reloj! ¡Estamos caros! ¡Ya no te quiero! ¡Todos los solteros con las palmas arriba vieja! ¡Opa! Palmas arriba y arriba haciendo palmas Palmas arriba ¡Y a los que nunca se van a casar! ¡Todos los solteros! ¡Va! ¡Los arriba seguimos en vivo! ¡Ponemos el honor de la gente del costado! ¡Gracias por la buena onda! ¡A todas las madres que están con los hijos ahí! ¡A la gente de acá adelante! ¡Muchísimas gracias! ¡A la gente del fondo! ¡A todos los padres! ¡Muchísimas gracias por la buena onda de corazón! ¡A la gente del costado! ¡Los que nunca se van a casar con las manos arriba ¡Y que no levantan las manos un amargado! ¡Y la tarde noche te esperé bajo la ciudad! ¡Ja! ¡Ja! ¡Y la hora se compó como un perro! ¡Y nos cumplieron las manos arriba! ¡Y cuando llegaste me miran y me dijiste! ¡Lotito! ¡Está mojado! ¡Ya! ¡Hay aplausos para ustedes bien fuertes esta tarde! ¡Los aplausos bien fuertes para todos ustedes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches a toda la familia presente! Para todos los amigos del fondo que vinieron hoy Para los amigos acá al costado La gente de sangre polaca Para todos los fans que se acercaron ¡Se va el polaco! ¡El polaco! ¡Que se escuche! ¡El que no levanta las manos un amargado! ¡Las manos arriba esto suena y dice! ¡Y todos los solteros con las palmas arriba! ¡Palmas! ¡Y las palmas! ¡A los chicos de la Nueva Luna! ¡Los farándidos! ¡Los cucucucu! ¡Yeah! Cuando estábamos atrás Nos dijeron que esta noche Había más hinchas de River que de Boca, ¿verdad? Y no sé ¿A dónde están los hinchas de River que se la aguantan, vieja? ¡Los hinchas de Boca que tienen huevo! ¡Eso! ¡El hinchas de River que nos salta la cuenta de tres turús! ¡Es un pecho frío! ¡Y el hinchas de Boca que nos salta la cuenta de tres! ¡No se la aguantan! ¡Uno, dos, tres! ¡Saltando! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Epa! ¡Guau! ¡Y los sentidos! ¡Manos arriba, arriba, arriba! ¡Hueva! ¡Ese! ¡Dice! ¡Y atención! ¡Las manos bien arriba! ¡Atención! ¡Las manos arriba, arriba, arriba! ¡Atención! ¡Las manos bien arriba! ¡Atención! ¡El que no hace palmas es un aburrido! ¡Y las palmas arriba! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Eso, eso! ¡Una! ¡Y todas las chicas solteras se van para abajo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Y las pipitas cachaditas ponen en la colita! ¡Y todas juntas no fueran de peñar! ¡Y las pibitas ponen en la colita! ¡Ay! ¡Y todas juntas! ¡Todos los solteros con las manos arriba! ¡El que no levanta las manos es un casado! ¡Soy soltero! ¡Fuerte! ¡Eso! ¡Y soy soltero! ¡Eh! ¡El que no levanta las manos es un gobernado! ¡Tiene sueños! ¡Se quería dormir! ¡Las manos arriba, 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 arriba! ¡Porque lo tenemos a panchito en el animal, eh! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y las palmas arriba! ¡Palmas, palmas, palmas, palmas! ¡Palmas! ¡Oh! ¡El que no hace palmas tiene sueño! ¡Para arriba todo el mundo haciendo palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Eso! ¡Vamos allá! ¡Haciendo palmas! ¡A pura cumbia! ¡Soy soltero! ¡Soy soltero! ¡El que no levanta las manos es un gobernado! ¡Las manos arriba, 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 arriba! ¡Dice! ¡Todos los solteros con las palmas! ¡Arriba, arriba! ¡Te quito bolis! ¡Opa! ¡Y los solteros haciendo palmas arriba y arriba! ¡Los hinchas de River, ¿dónde están? ¡Y los hinchas de Boca! Fueron momentos de abencios en mi vida Que nunca iba a irme ver de sufrir ¡Y de ese cruce, dice! ¡Qué! ¡Dice este alejado que me voy de tu vida! ¿Y cómo crees que los que nunca se van a casar con las manos arriba? ¡Por qué te fuiste el cielo! ¡Eso! ¡Sientete a mí, mi amor sincero! ¡Para perderte así! ¡Por qué te fuiste el cielo! ¡Eso! ¡Mi alma no nace por bendita! ¡Y para los sentidos! ¡Y para los sonidos! ¡Y dice! ¡Pero ojalá encuentres otro que te quiera más que yo! ¡Gente! ¡Cómo dice Tecno! ¡Vale! ¡Y apuesto el sol y las estrellas! ¡Que no habrá aquí como yo! ¡Vale! ¡Me traga a sentir como yo! ¡Y vámonos el sol y las estrellas! ¡Dice! 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 ¡Por qué te fuiste el cielo! ¡Siempre te di mi amor sincero! ¡Para perderte así! ¡Por qué te fuiste el cielo! ¡Te engañé! ¡Me abandonaste por mentiras! ¡Dice! ¡A dónde están los aplausos para ustedes bien fuertes! ¡Muchísimas gracias! ¡Estamos en Vale la Fena para todos ustedes! ¡Apura, cubria, Tecnópolis! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡No nos vamos nada! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡No saqué! ¡Fuerte! ¡No! ¡No nos vamos nada! ¡Por qué! Para todos los amigos allá al costado que vinieron, ¿eh? El que no levanta la mano es un gobernado, las manitos arriba. ¡Dice! ¡Todos los solteros con las palmas! ¡Eh! ¡A dónde están los solteros esta noche, Tecnópolis! ¡San y duermo! ¡Alzame de a mi lado! ¡Pisás! ¡No te estoy santo! ¡Preguntándole a la vida si volverás! ¡Y su gol! ¡Los muchachos del costado! ¡El que no levanta la mano es un gobernado, las manos arriba! ¡Y te vas! ¡Sin decirme nada, sin saber un porqué! ¡Dime la verdad! ¡Si pide el que pase! ¡Oh! ¡Perdóname! ¡Solo quisieras! ¡El que no levanta la mano es un gobernado, las manos arriba! ¡Todo dice! ¡Y te vas! ¡Sin decirme nada, sin saber! ¡Y dime la verdad! ¡Si pide el que pase! ¡Oh! ¡Perdóname! ¡Solo quisieras! ¡Los que nunca se van a casar con las manos arriba! ¡El que no hace palmas, un aburrido! ¡Oh! ¡No se quedó haciendo el cual no se van a casar con las manos arriba! ¡A dónde están los que nunca se van a casar esta tarde, vieja! ¡El que no levanta la mano es un gobernado, las manos arriba! ¡Todos, todos, todos! ¡Dice! ¡Y te vas! ¡Sin decirme! ¡Qué! ¡Dime la verdad! ¡Qué! ¡Perdóname! ¡El que no levanta la mano es un amargado, las manos arriba! ¡Esto suena y dice! ¡Hace! ¡Todos los solteros con las palmas, bien arriba! ¡Aquí los solteros y los palmas arriba, 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 arriba! ¡Eso! ¡Qué hacemos, Turu! ¡El que no hace palmas tiene sueños! ¡Todos las palmas arriba, arriba! ¡Eso! ¡Ana toda la gente presente, todos los barrios! ¡La gente del costado, gracias por la buena onda de corazón! ¡A la gente en adelante! ¡A la gente del fondo! Y todas las manitos bien arriba quiero ver, de un lado al otro las quiero ver mover, todas las manitos bien arriba quiero ver, de un lado al otro, el que no hace palma tiene sueño en las palmas. Y esto traigo pa' la fiba, para que vuelva la colita, agachadita, agachadita media naranja, para que me va la colita, agachadita, agachadita, el que no levanta las manos se va amargando las manos arriba. Deja de llorar, deja de sufrir y ya no puedo verte, y olvídate, porque desde hoy tú pasaste, el que no hace palma es un aburridor, y déjame enseñarte cuanto yo te quiero, voy a demostrarte, oh mi amor, eso no soy igual, a todos los que amamos. Quiero hacerte mía, ser tu amor, porque ya no aguanto más, el roce de tu piel, y a mí me vuelve loco. Es tan grande deseo, no me puedo contener, porque ya no aguanto más, el roce de tu piel, y a mí me vuelve loco. Es tan grande, el que no levanta las manos, un amargado, las manos arriba, todos los solteros con las palmas, vamos. Y las palmas arriba, todo el mundo haciendo paz. Para toda la gente del costado, muchas gracias, a toda la familia, a todos los padres, a todas las madres, a la gente de acá delante, gracias, que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias. Y déjame enseñarte cuanto yo te quiero, voy a demostrarte, oh mi amor, eso no soy igual, a todos los que amaste, quiero hacerte mía, ser tu amor, porque ya no aguanto más, el roce de tu piel, y a mí me vuelve loco. Es tan grande deseo, no me puedo contener, porque ya no aguanto más, el roce de tu piel, y a mí me vuelve loco. Un aplauso fuerte para todos ustedes, se va el polaco. El polaco. No se escucha. Andan a la tuta, maestro. El aplauso que le está haciendo bien en el bailando. Hasta ahora. Me quedé en la cadera, negro. Bien, no, no. Los aplausos para la tuta, maestro, por favor, vamos. Tuta, tuta, vamos. Gracias. Siempre pintado el óleo. Gracias, por el lado. Gracias. Con su cuarteto. Palmas, 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 palmas. Vamos, señores, las manos en alto, las manos en alto todos, todos, todos. Le queremos agradecer un gran exponente cuartetero y cumbiero. Con las manos en alto, le deseamos toda la suerte. Tuta. Aquí en Vale la Pena canta. El que nos salta la cuenta de Tren, ¿qué pasa? Tiene piojo, papá. Un, dos, tres, saltamos, papá. ¡Opa! Esto es el show de Polacos, papá. Está siempre impecable. Todos me van a hacer esto. Y hace dos manos en alto. Todos los alquileros con los palitos arriba. El que no levanta la mano es un aburrido. Arriba, arriba, arriba. Y los hinchas de arriba, ¿dónde están? Y los hinchas de boca, ¿dónde están? ¿Cómo dice? No sabes lo que es tener que andar así. Rogándote los momentos, cansándome de vivir. No son mis sentimientos. Alguien que no se palma, su nombre alo calma, falta, falta. No puedo sonreír, tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Desde el que nos queremos. Por lo que yo te quiero, tendré que asombrarme. Por lo que yo te quiero, no tenerte así. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo te quiero, el que no se palma, su nombre aburrido. Palmas, 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 te quiero. Lo quieren, lo quieren. Seguimos, nos vamos. Todos los solteros con las manitos arriba, el que no levanta la mano es un gobernado. Para todos los barrios presentes esta noche. Y él, y tú, y yo, sabemos renunciar al juego de la mentira. Maldita comodidad, por ir a vivir la vida. El que no hace palmas, un corneta, las palmas, arriba, arriba. No puedo sonreír, tragándome tu amor. Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos. Y por última vez, el que no levanta la mano es un aburrido. Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme. Por lo que yo, al no tenirte aquí. Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme. Por lo que yo, hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos. Los aplausos, se imponestan con nosotros. Gracias. Los aplausos bien fuertes. Tengan acá. Fueba lo que trajo, Tota, fueba lo que trajo. Dale, 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 dale. No, 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 sí, sí, sí. Vámonos. Los aplausos, el show.